El 1 de junio empezó la temporada de huracanes en el Océano Atlántico y solo 200 empresas de Benito Juárez están preparadas para hacer frente a posibles afectaciones en caso del impacto de algún fenómeno. Cristina Alcayega Núñez, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, comenta que se sigue trabajando y que en breve se empezará a trabajar en la capacitación de nuevas empresas. Vamos a llegar hasta final de año a más de 200 y estamos en esas, o sea, estamos en activo trabajando con el DN3 empresarial. Esas compañías, de acuerdo con el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el CIEM, son apenas el 1.02% porque en la entidad hay 27.888, de las que 70% o 19.521 están en Benito Juárez. Dice que el plan DN3 empresarial está listo y que las empresas capacitadas podrán hacer frente a daños en caso de fenómeno natural. Sin embargo, y como siempre, el problema son los recursos. Las reglas de operación ya no dependen de nosotros, dependen de, por ejemplo, de Nafinza, de cómo van a bajarlos la Secretaría de Economía. Entonces, bueno, hemos tratado de agilizarlos. En Pero, la lideresa empresarial del Caribe Mexicano, informa que en el transcurso de esta semana estarán en Cancún directivos del Banco Interamericano de Desarrollo para ahondar sobre el programa. Y destaca que hay mucho avance en la materia, sobre todo en cuanto al aprendizaje, y destaca su confianza de que en caso de afectaciones, esos mecanismos de financiamiento serían mucho más eficientes. Recuerda que el curso tiene un costo de 25 mil pesos y que hasta ahora la Secretaría de Economía, Nafinza y el BID, los han subvencionado. Sin embargo, hay un plazo para empezar a cobrar el que está por definirse. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola.